y ya no ay No, yo no tenía algo de... No, yo no tenía algo... Vale, esto no lo he usado yo todavía. No, yo no tenía algo de... ¡Hombre! Uno tiene que jugar todas sus cartas. No, yo no tenía algo de... No, yo no tenía algo de... No, yo no tenía algo de... Vale. No, yo no tenía algo de... Vale. ¿Hay algún... ¿Alguno de estos que sea mejor? No, yo no tenía algo de... 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 Vale. No, yo no tenía algo de... La gente tiene que... No sé qué es No sé cómo funciona pues No sé qué No sé qué No sé qué ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una vez al año no hace daño ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Y por... Después de mucho tiempo, es la primera vez que llegas y no estoy jugando algo de zombies Que normalmente cuando vuelve siempre estoy con algo de zombies Pues... Bien, 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 no me puedo quejar la verdad ¿Y tú qué tal? El buen Minecraft modeado Yo Estoy sacando Presupuestos, tío Porque Me va a terminar pillando la consola al final Confirmado Lo mío no son los peces No me mola Tuve Tuve un conflicto Totalmente Totalmente, tío O sea, mira que yo He intentado darle Oportunidades al PC Como plataforma, pero La última, ¿sabes cuál fue? Me apetecía jugarme The Witcher 3 ¿Vale? Me apetecía jugarme The Witcher 3 ¿A que no sabes quién no puede jugar The Witcher 3? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y yo qué sí? ¿Y yo qué sí? Por mal ordenador Hazme caso que no es Pues es muy raro Porque todo está hecho como la mierda En PC, tío Ese es el problema Porque hicieron la actualidad ¿Qué es lo que se llama? 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 Porque hicieron la actualización esta De De las nuevas Generaciones, ¿vale? Y envidia hizo algo Y o tienes Una buena envidia O comes polla, básicamente Es en plan, tío Que luego me hace gracia Porque ¿Quieres rendimiento? Píllate consola, que es AMD Luego estás en PC ¿Quieres buen rendimiento? No te pilles una AMD Ni de coña A menos que vayas a jugar Cositas Sin mucha importancia ¿El prem te da pasta? Claro El prem al final es como suscribirse Con un Nivel 1 Una suscripción Son 5 pavos, ¿no? Creo ¡Olé! Teri senkius, tío ¿Verdad? ¿Tú fuiste uno de los primeros en suscribirse al canal? En su momento Ahora que veo tu Tu Ícono de fundador ¿Y verdad? ¿Yo soy real? ¿Tú estuviste en las buenas épocas Y en las muy malas épocas? No 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 Tú llevas aquí desde que hacía directos En la Play 4, tío Rollo sin capturadora y sin nada Qué paciencia hemos tenido, eh Qué paciencia hemos tenido Pues volver a PlayStation Volver a PlayStation Y mi plan Mi plan para el futuro ¿Vale? Es tirarle Full jueguitos, tío Ahora estoy en Minecraft porque me sale gratis Literalmente O sea, esta serie Es un hack Como digo yo Porque es gratis ¿Está en Minecraft gratis? No, pero ya lo tengo comprado Solo que el paquete de mods es gratuito Entonces Esta serie me sale gratis Bueno, si tienes el Game Pass Minecraft está en Game Pass Eso sí Ya por si acaso Porque a mí el rollito de Game Pass no me No me A mí nunca me gustó, eh Pero nunca Mira que he tenido oportunidades De tenerlo Incluso Gratuitamente ¿Vale? Por Por contactos Y mierdas así De Gua, te doy esto Pero nunca me Nunca me gusta ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver Mira Mira Tres 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 Claro, a ver Yo es que en mi caso Siempre ha sido lo mismo Siempre ha sido un Hay aquí algo que yo no pueda comprar No, pero es que hay juegos de día uno Mira, tengo No va en broma Tengo una lista De 200 juegos Que me tengo que pasar Porque quiero pasármelos Cuando tenía la Play 4 Conseguí llegar Al año 2018 Y desde que no tengo consola Desde que no tengo consola Me estanque a juegos que salieron A partir de octubre de 2018 Ahí me estanque O sea Poca broma Cuando digo Que en este canal Nos hemos pasado Porque lo Lo tenía Lo tenía enlistado Cerca de 400 juegos Distintos Los estabas jugando ¿No? Si Pero ya me dije Que O sea O sea Que